Pues a todos los reinocentes y a los tamaulipecos es de que tengan la plena seguridad a todos aquellos que presenten alguna queja, algún problema referente, que tengamos injerencia a nosotros y que se le da la mejor solución posible y que vayan completamente satisfechos. ¿Nos puede dar su nombre por favor? Marta Guevara de la Rosa. Gracias.